Señoras y señores, se llevó el premio más popular en la primera temporada de nuestro programa. Con este aplauso recibimos en este escenario al único, al inigualable, Bastián Paz. ¡Muerte un aplauso, meditería, Bastián! ¡Tu escenario, tu público se recibe con el cariño de siempre! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Se quieren reír? ¡Sí! ¡Ya! ¡Hola, Fernando! ¿Cómo estáis, Basti? Bien. Gusto verte. Igual, bien. Hola, tío Checo Petit. Hola, mi amiga. Le tengo un poema. ¡Bien! A ver. ¿Cuál es el peor enemigo de la mujer? ¿Cuál es el peor enemigo de la mujer? No sé. El espejo. ¡Ojo, Bastián! La mía, este es para ti, Fernando. ¿Ya? ¿Cuál es el colmo de un tuerto? ¿Cuál es el colmo de un tuerto? ¿Cuál? Llamarse Casimiro y bien bella vista. Este es para todos los chiquillos, ¿ya? Ya. ¿Cuál es el pan que te huela? ¿El pan que te huela? El pampito. El pampito. ¿Cuál es el champú de las iluminadas? El champú de las iluminadas. ¿Cuál es? El pibe. ¡Brande! ¿Qué es mejor, la pila o la suegra? ¿La pila o la suegra? Quiero que es mejor. ¿Qué es mejor? ¿La pila? ¿Por qué? Porque tiene el apositivo y la suegra no. ¿Por qué los adivinos no pueden tener hijos? ¿Por qué los adivinos no pueden tener hijos? ¿Por qué tiene la bonita cristal? Yo, Juanito, el doctor me dijo, doctor, me dan los lentes para leer. Y lo que vendí ayer, no, ya me los leí. Estaba mirando así. Mamá, papá, abuelita, abuelito, sáquenme de la lavadora. Había un curadito. Y me no. No, usted no, tío. Daba un curadito y hago la calle. Y se encuentra con una mojita. Y le va a pescar y le saca la cresta. Le va a pescar el pelo y le ve que no va a dar los hijos. ¿Le saca una cresta? No, Juanita, solo le diría nueve, ¿quién más? ¡Párate, Batman! Le decía, curado, sigue luchando, Batman. Tengo una señora de la automotora. Una señora de la automotora. Y se pica en el auto más lujoso. Y se da una vuelta así. Y lo miran. Se agacha a tocarlo. Y se le sale un peo. Se le sale un peo a la señora. Pero no es potente. No, más fuerte que dale. A ver, otro. Así. Está, churrete. Se le da un peón. Y el pendeón le estaba rascada con la risa. Dice, señor pendeón, venga. ¿Cuánto vale este auto? Dice, ya que usted lo miró, lo tocó y se tiró un peón. Cuando le diga el precio, se va a llegar a caer entera. El niño le dijo, papá, papá, me deja ir a una fiesta. Ya, vaya, hijo. Pero yo que temprano. Pues, niño, llegó con la 3 de la mañana. Dijo, papá, papá. Venía a contarle a esas niñas. Dijo, tengo que contarle algo. Tuve la primera relación sexual. Ay, hijo, pasa eso. Bueno, hay que conversarlo. Siéntate. No, papá, no voy a entrar. Entonces, la profesora con los niños en el colegio. Dice, niños, digamos nuestros gritos del colegio para ver quiénes somos. Ya. Y dijeron, ¿dónde está mi mamá? No sé. Dice, ¿dónde está mi papá? No sé quiénes somos orfanatos San José. Muchas gracias. Bastián Paz. Escuchamos la opinión de Rocío Marengo. Bueno, Bastián, una vez más demostrás que sos un grande. Sos un grosso total. Sos un genio. Te felicito. Igual que este roca. Bien, Bastián. Ahora sí, Bastián, que te vaya muy bien. Nos seguimos viendo. Oh, tantos días. Oh, tantos días.